Trabajo mucho sobre la figura humana, cuando yo me formé en Estímulo de Bellas Artes y siempre trabajé la figura humana. Y la primera obra, como todas, hay muchos personajes. Realmente el título aparece después de realizado el trabajo, una vez que lo termino, porque no hay un boceto prefijado, hay empezar con un personaje, después plantar una especie de línea, hay muchos juegos de líneas en las cuales son pretextos compositivos. Yo pongo el elemento simplemente como un pretexto compositivo. Entonces hay líneas oblicuas, verticales, horizontales que tratan de jugar con la composición. Y bueno, se llama Debajo de la Autopista, un poco, qué sé yo, si uno quiere hablar de la gente que vive en las autopistas, que también tiene una connotación. Pero son nada, imágenes que se superponen, que aparecen, siempre aparecen cielos medio tenebrosos como un fondo de escenografía. Mucho de surrealismo porque hay elementos irreales puestos en un contexto también de irrealidad, ¿no es cierto? Pero bueno, no es eso, ¿no? Y está trabajada con Rotring, que es la pluma, la más chica, la 01, que es para mí durante horas trabajando la textura, que es algo que... Gracias.